¡BORRATO! 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 Y ese ritmo que nos posee que a todos nos hace bailar Y ese ritmo que en mi mente nunca deja de sonar Y ese ritmo que me sujeta cuando me la voy a pegar Y ese ritmo que yo hago, yo hago Si no lo oigo más yo me voy, esa rubita ahí Demasiada flauta Bien Que si la música empieza mi corazón quiere saltar Que si una guitarra suena y a mis manos quieren palmear Que cuando el amor me invade yo lo que quiero es cantar Y ese ritmo que yo hago, yo hago Si no lo oigo más yo me voy a un lugar donde la rumba no se acabe nunca Yo me voy a un lugar donde la rumba no se acabe nunca Yo me voy a ir al lugar donde la ropa no se acabe nunca, yo me voy al lugar donde la ropa no se acabe nunca, yo me voy. ¡Suscríbete al canal!